qué quiere qué quiere mi niña uy qué cabreo quiere qué quiere esos ojitos negros qué mujer qué quiere ojitos y mi trufita negra mi luna angelito está enfadado tiene una chuche lo vamos a la calle a hacer pizca acá ¿qué quiere mi yo-yo? ay que se tragó antes mi niña ahora ven ven aquí vamos vamos a la calle qué cosita y y y